El Congreso de la República también se le solicitó que apoye la petición realizada por el gobierno guatemalteco para que Estados Unidos frene las deportaciones y otorgue un TPS a los connacionales que radican en aquella nación. Organizaciones sociales solicitaron al Congreso de la República que inicie un cabildeo con las autoridades estadounidenses con el fin de que se pueda aprobar un TPS para Guatemala. Creemos que en este momento coyuntural en los Estados Unidos, donde ya parlamentarios, donde algunos diputados y el mismo señor presidente de la República, Barack Obama, ha expresado ya su interés para comenzar una reforma migratoria integral en los Estados Unidos. Creemos que la propuesta o la petición de este estatus temporal es buena. Por su parte, el presidente de esa sala legislativa señaló que lo que necesitan es un cabildeo de alto nivel para que se pueda lograr obtener este beneficio. Nosotros insistimos como comisión que realmente lo que se necesita es un cabildeo de alto nivel y la solicitud se hace ante el Departamento de Estado, ante el Fiscal General y también ante el Departamento de Seguridad Interna. En este caso, ya de Napolitano, Gira de Clinton y Eric Holder. Es necesario. Ambos coincidieron que se debe trabajar aún más para obtener una reforma migratoria integral. Con información de Bayron Ramírez, Azteca Noticias.